Mi memoria deshilachada que no deja recordarme nada Solo el borde de los montes que se unen con la nada Se reparten los naranjos en el verde de la sierra Y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo Que se fuga de mi cielo Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo Pero solo sé una cosa que me duermo en tus besos Me enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan Una a una se entrechocan para empapar la tierra Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo Que se fuga de mi cielo Por volver a tu cuerpo intenté acordarme cada pedacito tuyo Que se fuga de mi cielo ¡Gracias!